qué tal amiguis bienvenidos a un nuevo vídeo el primer vídeo del año bien amiguis el día de hoy me van a acompañar a sacar la navidad era un poquito de pena pero bueno vamos a sacar todos los adornos navideños bueno sí y vamos a limpiar obviamente a mover todo lo que es la zona de bebido mide sus juguetes hacia otra esquina y pues el árbol mi árbol pues no tiene su caja la caja original ya estaba súper viejita cuando me la mandó mi mami entonces ayer papa oso me compró dos cajas así que ahí hoy día la voy a las voy a tratar de meter todo vamos a ver así entre el árbol y pues también todo lo que son los adornos ahorita bebido me está dormido amiguis está yo estoy aquí en el cuarto y bebido me se quedó dormido en la sala porque está haciendo un calor amiguis no sé si me da cuenta pero estoy que sudo porque me hacen un calor terrible terrible amiguis y pues lo hice a tomar su siesta en la sala entendí el ventilador así que él está ahorita en la sala amiguis son más o menos las tres de la tarde ya hemos almorzado ya la ve todos los servicios y la cocina está limpia porque pues me quería encargar solamente de lo que es la sala todo la limpieza y pues como les digo todos los adornos de navidad y de una vez dar su pues barrer y trapear y dejar ya todo limpiecito amiguis así que ese es nuestro trabajo el día de hoy así que acompáñenme y como pueden ver bebido me se quedó completamente dormido amiguis y el calor está fuertísimo y como pueden ver también todos los juguetes están regados amiguis porque pues hay niños en casa y difícil que esté todo súper ordenadito por más que lo intento pero bueno vamos y empezaré juntando todos los juguetes yo sé que tengo que comprar más organizadores porque pues ahora bebido me tiene más juguetes y así que pues me toca comprar más organizadores o bien voy a comprar unas cajitas más pequeñas y forrarlas como para ir colocando ahí también sus juguetes claro separando los no sé carritos animalitos aunque ahí tiene sus canastitas pero bueno para los carros sobre todo tengo que comprar otros organizadores y 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 ya por acá ya saqué todas las lucecitas acá puse las bolitas y esto no sé si va a entrar aquí o tal vez en esta caja porque acá pienso poner el árbol así que ahora sí pues toca desarmar todo el árbol siempre lo hago con papá oso porque es más rápido pero bueno sé que ahorita está trabajando también y así que quiero ya y también sacar todo esto de una vez a mí es porque pues ya me estresa que todo esté así amontonadito desordenado y no lo bueno es que estos vienen por número entonces lo que quiero sacar es un piso por piso y los voy a ir amarrando para poder diferenciarlos y que no se me amontone y 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 otro piso listo y 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 ya no hay nada más quedaron tres cajas ese sobre el árbol esta de los de las bolitas adornos este es un lobo del feliz es el lobo del feliz año eso sí ya no a mí se lo vamos a votar porque encima se desinfló y 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 a mí en esta pared voy a colocar ese papel tapiz que me sobró de la chimenea lo que son ladrillos blancos porque pues ahí va a ser la zona de juegos de baby dummy entonces quiero como que quede vamos a ver si me da para los dos cuadros o solo uno así que vamos a colocarlo y 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 ya saben no olviden suscribirse si aún no lo han hecho darle like dejar un bonito comentario y por supuesto seguirme por mis redes sociales que también por ahí les estoy subiendo bastantes tiktoks y reel amiguis nos despedimos hasta aquí queda el video nos vemos en el próximo video chau